Qué bonito es el sol de mañana, de regreso de la capital. Qué rechula se ve la Susana, cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro me viene a encontrar. El arado se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito, ya se extiende por todo el trigal. Y en el fondo, se ve el arroyito, que todas las tardes me suele arrullar. Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la capital. Ay, qué linda se ve la Susana, cuando va corriendo por entre el trigal. Y en el fondo, se ve la Susana, cuando va corriendo por entre el trigal.